Muchas gracias a todos por venir y por participar. Hoy vamos a estar escuchando la charla de Melissa. Ella estudió en la licenciatura en física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fue estudiante asociada en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Actualmente hace la maestría en el programa de Perimeter Scholars International. Se ha enfocado en el estudio de teorías de constricciones, dinámicas de formas y actualmente trabaja en geometría generalizada con el profesor Florán Feidel. Entonces, pues, Melissa, todo tuyo. Bueno, como decía Iván, yo trabajo con el profesor Laurent Feidel, trabajo en geometría generalizada. Esta charla va a ser como un poco más de matemáticas, más que de física, pero sí son matemáticas que están motivadas para la física. Y en particular lo que yo voy a mostrar es como una generalización de la geometría rimaniana. Y pues ya ustedes saben que la geometría rimaniana es fundamental para el estudio de la gravedad. Entonces, finalmente sí está esa motivación física todo el tiempo. También, aunque yo no he trabajado en eso, se utiliza este formalismo para el estudio de dualidades T en teorías de cuerdas y estas dualidades T son dualidades entre teorías de cuerdas. Es ahí donde el formalismo es más utilizado. Pero yo pues voy a hablar más como de la construcción de esta geometría rimaniana generalizada desde este punto de vista. Y bueno, yo sé que hay gente como de muchos niveles. Hay gente de licenciatura, maestría, doctorado. No sé si haya matemáticos, pero la vez pasaba vías matemáticos. Entonces voy a tratar de que la plática sea como amigable para todos. Y voy a empezar dando como una pequeña introducción a lo que sería la geometría diferencial. Es como un curso instantáneo de geometría diferencial, solo para que todos sepan como el lenguaje que voy a estar utilizando. Y posteriormente pues voy a empezar a hablar de la geometría rimaniana. Para ello voy a introducir lo que son los algebraidos de Kugán y la geometría rimaniana generalizada. Vamos a ir a un caso específico. Y finalmente vamos a ver un poquito cómo se puede aplicar el formalismo para una cuerda bosónica. Entonces, esto pues, para los que ya saben geometría diferencial, pues les pido una disculpa, pero pues yo sí quiero como hablar un poquito de esta información como básica de la geometría diferencial para los que no lo sepan. Entonces, pues primero empezamos con lo que es una variedad. Pues una variedad es, básicamente es una superficie abstracta que es diferenciable y que localmente es equivalente a Rn. Entonces, para mí el mejor ejemplo de una variedad es la esfera, porque vivimos en una esfera. Y sin embargo, nosotros sabemos que localmente es como si estuviéramos en R3. Entonces, eso es lo interesante de las variedades, ¿no? Y pues es por eso que los terraplanistas creen que vivimos en un espacio plano, porque pues no saben geometría diferencial y no saben que en efecto esta es una variedad. Y bueno, a cada punto de la esfera uno le puede asociar varios vectores tangentes. No solamente uno, sino que varios vectores tangentes en varias direcciones. Y este espacio, el espacio de todos estos vectores tangentes a un punto, es a lo que se le conoce en el lenguaje de la geometría diferencial como una fibra. Entonces, una fibra, pues, en este caso particular van a ser los espacios tangentes donde viven los vectores asociados a un punto de la variedad. Bueno, pues, la unión de todas estas fibras, de todos estos espacios tangentes, o la unión suave, es decir, de una manera diferenciable, que se pueda todo diferenciar, es a lo que se le llama las tangentes. Y bueno, uno puede proyectar mediante algo que se llama mapeo de proyección, los vectores asociados a cada punto, los puede uno proyectar a la variedad. Otra cosa que vamos a utilizar mucho es lo que es una K forma diferencial. Una K forma diferencial, pues, va a ser un tensor de la forma 0,K, donde se van a tomar K vectores. Y estos K vectores, o sea, es un mapeo que toma K vectores y me da un escalar. Entonces, por ejemplo, como es antisimétrico, significa que la iésima y la jésima entrada, si las cambiamos de lugar, nos da un signo menos. Y en particular, por ejemplo, si tenemos el caso de unoformas, pues las unoformas van a ser mapeos que toman vectores y nos dan un escalar. Y pues a este tipo de mapeos uno sabe de álgebra lineal, que se les llama covectores. Y estos covectores viven en un espacio dual al espacio vectorial. Y entonces, pues a cada punto de nuestra variedad, no solo vamos a tener un espacio tangente, sino que también vamos a tener un espacio cotangente donde viven los covectores. Y de la misma manera, si uno tiene la unión suave de todos estos espacios cotangentes, uno obtiene lo que es el asco tangente. Pero uno puede ir más allá. Uno no necesariamente tiene que estudiar fibras que estén pegadas a la variedad. Es decir, uno no solamente puede pensar en vectores que están pegados a la variedad. Uno puede también pensar en cosas que estén afuera, que no estén necesariamente pegadas a la variedad. Por ejemplo, los campos, el campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo vectorial, pero los puntos que viven si están, cada uno de los vectores están relacionados a la variedad, pero no están pegados, no son tangentes a ella. Entonces, uno puede tener este tipo de espacios vectoriales. Y si uno tiene este tipo de espacios vectoriales, uno puede hablar también del as vectorial. Entonces, tenemos el as tangente, en donde las fibras, los vectores, están pegados a la variedad. Y tenemos el as vectorial, en el que los vectores no están pegados a la variedad. Es solo como para tener una idea geométrica de lo que está sucediendo. Y bueno, esto va a ser importante para poder definir lo que es un álgebroide de Cubán. Pero primero, ¿qué es un álgebroide? Bueno, el álgebroide, piénsenlo, como una generalización de un álgebra. Un álgebra, nosotros sabemos de mecánica cuántica, por ejemplo, el álgebra del I, pues se trata de un espacio vectorial que tiene unos paréntesis asociados a él y que cumplen con cierta álgebra, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, que cumplen con ciertas propiedades, mejor dicho. Por ejemplo, el álgebra del I va a cumplir con la identidad de Jacobi. Entonces, vamos a generalizar esta idea de un álgebra a otro tipo de estructuras y en particular voy a poner el ejemplo que es el que vamos a utilizar y que es como la parte nuclear de la geometría generalizada que es el álgebroide de Cubán. Entonces, para este álgebroide tenemos un as vectorial. Vuelvo a mencionar, pues va a ser un as en el que las fibras no están necesariamente pegadas a la variedad. Entonces, vamos a tener un as vectorial. Vamos a tener un mapeo que toma las cosas que están en el as vectorial y las manda al as tangente. Entonces, como que las ancla al as tangente. Y por esa razón es que a este mapeo se le llama ancla. Y bueno, en un lenguaje más formal este es un morfismo entre ases vectoriales. Entonces, claramente tiene que haber una variedad base. Vamos a tener unos brackets. Estos brackets en el álgebra usual, en un álgebra, no en el álgebra, no en un álgebroide. Estos brackets toman elementos de los espacios tangentes y los mandan otra vez a un elemento del espacio tangente. Pero en este caso no. En este caso estamos tomando secciones, simplemente estamos tomando ases vectoriales, y nos vamos a dar ases vectoriales. O sea, no necesariamente es un as tangente. Pero el as vectorial no tiene que tener la misma dimensión que el as tangente, ¿cierto? ¿O para que esto exista? ¿O sí? O sea, el mapeo rojo tiene que ser... Sí, sí tiene que tener la misma dimensión porque es un morfismo entre el espacio... Tengo un as tangente y sabemos que la dimensión de este as tangente pues va a ser la dimensión de la variedad. Pero tenemos un morfismo entre estos dos espacios. Entonces uno esperaría que también este as vectorial tuviera la misma dimensión. Ok, entonces este álgebra oides solo existe para... Bueno, solo lo puedes construir para ases tangentes es que tienen la misma dimensión que la variedad. ¿Los ases tangentes siempre tienen la misma dimensión que la variedad? No, no los haces... Perdón, el vectorial. El vectorial, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Y vamos a tener que... También vamos a tener algo que se conoce como métrica a lo largo de la fibra. Ahorita voy a explicar eso. Y bueno, si tenemos todas estas cosas y aparte se cumplen las siguientes propiedades tenemos una regla de Leibniz por la derecha que está dada por esta ecuación. Tenemos la identidad de Leibniz que se cumple la identidad de Leibniz. Tenemos también una regla de Leibniz por la izquierda que está dada por esta otra ecuación. Tenemos algo así como una definición de compatibilidad de la métrica. Y si aparte tenemos que los brackets no son iguales a cero sino que están dados por este mapeo D que va de las funciones suaves a las vectorial si se cumplen todas estas propiedades entonces tenemos un algebraide de Cuban. En particular, ¿sería un algebraide de Leibniz? Sí, esto fuera igual a cero. Porque entonces tendríamos el álgebra de Leibniz y sí se tuviera la identidad de Jacobi en lugar de la de Leibniz. Bueno, hay otras sutilezas pero sería más o menos es un algebraide de Leibniz. Ahora, como se pueden dar cuenta estamos trabajando con una estructura matemática que tiene muchas cosas, ¿no? O sea, necesité dos diapositivas para explicarlo tiene muchísimas propiedades es una estructura matemática que es muy rica y por ello también podemos jugar mucho con la matemática podemos tener demasiadas métricas no solamente la métrica usual de la geometría Riemanniana. Entonces, en la geometría Riemanniana nosotros tenemos nuevamente los espacios tangentes los espacios tangentes, como lo mencioné pues son espacios vectoriales en particular son espacios métricos y uno puede asociar una métrica esa es la métrica que uno utiliza en la geometría Riemanniana usual pero acá no solamente vamos a tener la métrica de la geometría Riemanniana usual sino que vamos a tener una métrica que está asociada a las fibras del as vectorial. Entonces, de una manera así como un poco intuitiva de verlo la métrica usual está como pegada a la variedad y la otra métrica no no está pegada a la variedad pero sí está asociada a la variedad. También tenemos otra métrica que se le llama métrica generalizada y está dada por la ecuación 6 donde B es a lo que se le conoce como el campo B es una dos forma también en el lenguaje de las cuerdas se le conoce como el campo de Rambón-Galph y bueno, es simplemente dada de esta forma. Y esta métrica también se puede reescribir en términos de otra métrica que se le llama también métrica generalizada pero lo voy a estar llamando métrica cursiva para no hacernos bolas con todas las métricas. Entonces, como ven, tenemos muchas métricas podemos jugar con todas ellas y pues si tenemos métricas podemos seguir generalizando y estudiando la geometría Riemanniana. Entonces... ¿Tengo una pregunta antes de que avance? En la diapositiva anterior la métrica G gorda ¿Esa métrica va a comer vectores en el as tangente y en el as vectorial? No, este toma elementos del as vectorial del as vectorial Pero la métrica G G tiene dimensión de... es una matriz N por N donde N es la dimensión de la variedad, ¿no? ¿Qué es G a la menos 1? ¿Perdón? ¿G a la menos 1? Sí, 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 es la métrica inversa. Entonces, la métrica inversa también es una matriz N por N, ¿no? Sí. Entonces, ¿esta matriz G tiene dimensiones 2N por 2N? Sí, pero lo que pasa es que... A ver... Voy a utilizar posteriormente un ejemplo que es el del as tangente generalizado. Ahí se entiende bien. O sea, el hecho... Estas cosas son de la misma dimensión que el as tangente. O sea, estas métricas son de la misma dimensión que el as tangente, pero las entradas tienen más elementos en cada una de las entradas. Es como la diferencia. Lo voy a explicar quizás sea más entendible con el ejemplo del as tangente generalizado que voy a dar. Ok, pero esta cosa... Esta matriz G gorda es una matriz de 2N por 2N. ¿O no? No sabría decir si de 2N por 2N... Sí, bueno, sí, 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 porque la podrías dar en términos de la ecuación 7. Entonces, sí. Ajá. Ok, bueno. Sigue, entonces. Bueno, entonces, este... Como les mencionaba, nosotros podemos estudiar las conexiones, hablar de conexiones también en la geometría rimaniana generalizada. Y pues para ello, primero recordamos que una conexión en la geometría rimaniana usual pues es un mapeo que es R bilineal que toma elementos de las tangente y me da otro elemento de las tangente y que satisface pues la regla de Leibniz para el argumento de la derecha, la linealidad para el argumento de la izquierda y que no necesariamente es compatible con la métrica, pero puede ser compatible con la métrica. Y también tenemos un... Bueno, en el caso del algebraide de Kugan, en lugar de tener que actúa sobre el as tangente, va a actuar sobre el as vectorial y bueno, pues base text va a ser reglas similares. La única diferencia es que ahora tenemos que meter el ancla. Entonces, el ancla está aquí también metida en la compatibilidad de la métrica y en la regla de Leibniz. Y nuevamente, anualmente, con la geometría rimaniana generalizada, uno puede estudiar la noción de un tensor de torsión. Entonces, en la geometría rimaniana usual, el tensor de torsión está dado por la ecuación 8, nuevamente es en el as tangente, pero ahora para la geometría generalizada rimaniana va a ser en el as vectorial y está dada por la ecuación 9. Ahora, ¿cómo surge esto? Bueno, la manera en la que surge no es como la mejor en el sentido de que solamente se busca como una generalización. Entonces, uno busca un tensor que sea antisimétrico que cuando uno le haga actuar con la métrica me dé una tres forma y ya. Es todo lo que se busca. Tensor antisimétrico que cuando actúe con la métrica con respecto a la métrica me dé una tres forma y con eso se llega a la ecuación 9. Pero digamos que se construye muy como adivinando y de hecho no se sabe geométricamente si también es una torsión porque este término de acá es como una divergencia. Es como una torsión con divergencia y todavía no se sabe geométricamente si sí es una torsión en el mismo sentido que en el de la geometría rimaniana usual. Y bueno, nuevamente es la torsión de Gualtieri es básicamente la torsión rimaniana generalizada pero actuando con la métrica a lo largo de la fibra. Lo mismo con el tensor de curvatura. También se obtiene así adivinando que eres lo mismo, que eres un tensor que tenga ciertas propiedades y que sea de la forma 0,4 y finalmente uno tiene el tensor dado por la ecuación 11 y bueno, en particular aquí viene una diferencia con la geometría rimaniana usual. En la geometría rimaniana usual uno tiene unas antisimetrías en el tensor de Riemann. Uno tiene que si uno cambia A y B de lugar uno tiene un signo menos y si uno cambia C y D de lugar uno también no tiene un signo menos. Y uno tiene también una simetría si uno cambia A y B por C y D si los cambia uno de lugar uno pues no tiene una simetría, no hay un signo menos y finalmente acá vamos a tener con este nuevo tensor para la curvatura generalizada vamos a tener una simetría extra que es la dada por la ecuación 14. Esto es nuevo, esto es algo que no tenemos en la geometría usual. Pero pero ese eso que estás definiendo como el riman ¿es único? Es que ese es el problema que los están esto todavía está como en estudio a mí personalmente no me gusta la manera en la que los encuentran simplemente los están adivinando tanto la torsión como la curvatura o sea los adivinan Ajá Bueno pero si yo estuviera adivinando el riman a mí me gustaría que tuviera exactamente las mismas simetrías que que en relatividad bueno que metía diferencial usual y este tiene una simetría extra entonces no hay forma nadie ha encontrado uno que no tenga esta simetría extra o es una Es que es que no es más como que fijarse si uno pensaría de esa manera pero no es más no es tanto como fijarse en que se cumplan las simetrías sino más bien que tú estás buscando un tensor que por ejemplo el operador de riman quieres un operador que sea antisimétrico el operador no el tensor de riman quieres que sea antisimétrico y quieres que se parezca al tensor que tienes es lo mismo que pasa con la torsión con la torsión tú dices yo quiero un tensor que sea antisimétrico y que cuando le pego con la con la métrica me dé una tres forma acá es lo mismo quiero un un operador de riman que sea antisimétrico y que cuando yo le pegue con la con la métrica esto ya es con la métrica sea de la forma 0,4 y sea una dos forma entonces pero aún así no es único es que eso es o sea no digamos que lo que te estoy mostrando es la frontera en este estudio entonces no se sabe todavía si geométricamente si es un tensor de riman a mí por ejemplo personalmente me gustaría verlo desde el punto de vista de los ases de los ases principales no se tiene una noción de un as principal acá a mí me gusta más ver cómo surge la la curvatura desde un as principal porque eso es mucho más geométrico pero aún no se tiene hola disculpa tengo una duda este tu tensor de riman generalizado cumple con algo análogo a la identidad de Bianchi sí 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 justamente tiene la identidad de Bianchi la forma análoga en la que sucede en la geometría rimaniana solo que con este nuevo tensor pero es la misma identidad pero con este tensor ah ok hay otra duda en tu ecuación 8 cuando defines la torsión tienes un lambda ¿qué significa ese lambda? lambda ¿dónde? ay perdón sí este lambda se refiere a que estoy utilizando una base porque todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como general pero cuando pongo la lambda es que ya estoy tomando una base de mi espacio tangente estoy tomando parciales y en este caso estoy tomando una base del espacio cotangente que serían diferenciales solo una base del espacio ok muchas gracias sí sí pues aquí como mencionaba el compañero también se tiene una idea de la identidad de Bianchi y uno puede también generalizar el tensor de Riemann generalizado tensor de perdón al escalar de Ritchie generalizado pero acá viene otra cosa interesante tenemos un montón de métricas entonces ustedes recuerden que en la geometría Riemanniana uno tiene que para obtener el tensor de Ritchie uno contrae el tensor de Riemann para obtener la curvatura de Ritchie uno contrae el tensor de Ritchie pero ahora lo podemos contraer con muchas métricas no solamente con la métrica usual y eso hace que sea mucho más rico ahora vamos a ir al caso de las conexiones de Levitch y Vita que como quizás saben son compatibles con la métrica y son libres de torsión en particular el teorema fundamental de la geometría Riemanniana nos dice que si existe una métrica de Levitch y Vita una conexión de Levitch y Vita esta conexión va a ser única pero para el caso de la geometría generalizada no sucede así sino que se va a tener una cantidad infinita de conexiones de Levitch y Vita si existe una entonces existen una infinidad de conexiones de Levitch y Vita acá K es un tensor de la forma 0,3 donde la entrada 2 y la 3 son antisimétricas y bueno el hecho de que tenemos varias conexiones significa que uno puede no solamente relacionar dos conexiones de Levitch y Vita sino que también uno puede relacionar dos tensores de Ricci o también puede uno relacionar dos escalares de Ricci entonces utilizando esta relación uno encuentra que los escalares de Ricci para dos conexiones distintas están dadas por la ecuación 16 donde aquí se hizo la contracción con respecto a la métrica a lo largo de la fibra y acá también tenemos la ecuación 17 donde se hizo la contracción con respecto a la métrica generalizada y ahora voy al caso del de las tangentes generalizados ¿qué significan G más y G menos? Uy, ajá sí es que lo que yo les dije de la métrica generalizada es solo un ejemplo pero la métrica generalizada tiene una definición bastante abstracta la métrica generalizada es un automorfismo en el as tangente perdón en el as vectorial y este automorfismo cuenta con la propiedad de que al cuadrado el automorfismo al cuadrado es igual a la identidad eso te da un mapeo involutivo tienes un mapeo involutivo puedes diagonalizar entonces estas K menos K más digamos que son los hay en espacios que surgen de la diagonalización ok y cada uno de estos qué dimensión tiene? es que acá tienes una métrica la métrica ah bueno cada uno de estos espacios sería dado por estas G más y G menos ok sería la dimensión de G y G menos sí entonces son espacios cada uno n dimensionales sí 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 estás separando la métrica ok y todavía no entiendo por qué la métrica es de 2n por 2n ahorita quizás acá ya voy a hablar del as tangente generalizado sí entonces en el as tangente generalizado es un algebroide de Kugan pero ya estamos yendo a un ejemplo como específico entonces el as vectorial que uno está usando es un as tangente generalizado que está dado por esta ecuación y en este caso los paréntesis de los paréntesis porque no son exactamente de Kugan pueden pero no necesariamente estos paréntesis son los conocidos como los paréntesis de bracket los paréntesis perdón de Dorfman con un twist en H yo sé el nombre es como bastante solamente piense que es un paréntesis que cumple con la ecuación 18 y es aquí donde ya viene un poco lo de la duda que tiene Alicia que acá lo que estamos haciendo es estamos tomando pares entonces estamos separando como la métrica porque estamos tomando algo en una tangente y en una cotangente o sea es un espacio digamos tan en cada una de las entradas vas a tener tanto la parte de las tangente como la parte de las cotangente esa es la separación es por eso que se puede ver como de otra de dimensión mayor pero es es porque estás utilizando estos pares ok entonces es como tener en un solo vector todas las parciales de x y y también las de x y que son uno formas si es por eso que es como poderosa esta geometría porque unifica o sea mete como en una misma estructura matemática todo de golpe ok y bueno la 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 métrica a lo largo de la fibra va a estar dada por la ecuación 19 bueno en particular cuando uno tiene las tangentes generalizados surge hay un teorema muy interesante que te dice que si tienes un astangente generalizado asociado con una conexión de levi chivita que es compatible con la métrica g negrita esta este astangente va a ser isomorfo a otro astangente que estás que es compatible con la métrica cursiva y esto es muy bueno porque esta métrica está fea ya la vimos pero esta métrica g es simplemente g y g a la menos uno y esta métrica pues ya está dada en con esta métrica uno puede trabajar ya con la geometría rimaniana usual entonces podemos abandonar el feo mundo de la geometría generalizada e irnos a la geometría rimaniana usual y podemos posteriormente o sea podemos ir y venir y eso es poderoso porque a la hora de hacer cálculos de hacer las cuentas esto es poderoso poder tener esta relación entonces en particular si tenemos una conexión de Levy-Chivita con respecto a la cursiva vamos a tener esa la más simple va a estar dada por la ecuación 20 donde acá esta es la conexión de Levy-Chivita usual esta es la métrica de Levy-Chivita usual esta es una tres forma no lo mencioné pero esta h es una tres forma arbitraria y bueno pues la podemos una vez que tenemos una de estas conexiones de Levy-Chivita encontramos una infinidad de conexiones de Levy-Chivita con respecto a la cursiva y en particular para este caso en el que tenemos el as tangente generalizado esta k está dada por la ecuación 22 que puede ser separada en unos tensores de la forma 0,3 y en unos tensores de la forma 3,0 y en términos de estos tensores uno puede escribir los escalares de curvatura con respecto a la métrica a lo largo de la fibra y con respecto a la métrica cursiva espera 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 es la k cursiva sí la k cursiva es lo que está relacionando las dos conexiones exacto ok y puedes ir a la diapositiva anterior todavía no has hecho nada con el con B ¿cierto? con la dos forma B no es que en este ejemplo no lo mencioné porque no quería como que no quiero mencionar cosas de más en el sentido de que no quiero abrumar demasiado pero estamos suponiendo que esto es 0 en este caso en este caso en este particular ok pero en un escenario de cuerdas por ejemplo ese B va a ser relevante ¿no? sí sí voy a dar un ejemplo y bueno sí de hecho ya iba al ejemplo de la cuerda bosónica esto solo es como para ver cómo es que esto se estudiaría para el astangente generalizado y bueno ya para la cuerda bosónica pues es literalmente una cuerda que cuando uno la cuantiza predice la existencia de bosones en particular la acción de una cuerda bosónica clásica es invariante ante las transformaciones de Baye y posteriormente pues al ser una teoría de campos cuando uno la cuantiza una tiene una teoría cuántica de campos y esta teoría en particular es renormalizable y el hecho de que sea renormalizable significa que bueno nosotros queremos que esta teoría siga siendo invariante entre las transformaciones de Baye que significa que sea invariante ante ante cambios en la escala queremos que la métrica sea invariante ante la escala cambios en la escala entonces cuando nosotros cuantizamos insisto tenemos una teoría renormalizable y eso significa que vamos a tener funciones beta que son las funciones que nos relacionan la escala en la que estamos haciendo la renormalización nos nos relacionan la escala con las constantes de acoplamiento pero si nosotros queremos que algo sea invariante entre las transformaciones de Baye pues vamos a requerir que estas funciones beta sean iguales a cero entonces esto para la cuerda bosónica están dadas por las ecuaciones 25, 26 y 27 y en particular en todo el formalismo que estamos utilizando serían reescritas como las ecuaciones dadas aquí simplemente lo único que estoy haciendo es escribir esto que yo si se dieron cuenta nunca utilicé los índices entonces estoy trabajando sin utilizar los índices solo para escribirlo así y bueno nosotros teníamos una K aquí y esta K en particular si nosotros decimos que tenemos conexiones de Levi-Chivita en las que la J es igual a cero la traza de este tensor es igual a cero y la traza de este otro tensor es igual a DeFi uno obtiene que el escalar de curvatura con respecto a la métrica cursiva y el escalar de curvatura con respecto a la métrica y negritas van a ser iguales pero más aún si tenemos que J es igual a cero W es igual a esto para este tipo de conexiones lo sustituimos en la ecuación 24 pues esto va a dar cero esto nos va a dar unos gradientes vamos a llegar a la ecuación de Beta Phi entonces para este ejemplo particular en particular de este tipo de conexión de Levi-Chivita se tiene esta relación y más aún si nosotros tenemos un tensor de Ricci que es compatible con la métrica cursiva y está dada por las ecuaciones 33 y 34 sustituimos estos valores pues vamos a obtener también que Beta de G va a ser igual a Beta de B y va a ser igual a cero entonces ¿qué conclusión es la que uno puede a la que uno llega? pues que las ecuaciones de la invarianza de Ball dadas por que las Betas son iguales a cero en el lenguaje de la geometría generalizada estarían dados diciendo que la curvatura con respecto a G negrita la métrica generalizada va a ser igual a cero y que el tensor de Ricci con respecto a la métrica cursiva va a ser igual a cero entonces en vez de en el formalismo de la geometría rimaniana en lugar de la geometría generalizada rimaniana uno no utilizaría esto sino que uno diría que la curvatura es cero y que el tensor de Ricci es cero y bueno esto simplemente es un ejemplito pues básico no muestra el poder pero del formalismo pero ayuda a tener una idea de cómo es que uno lo podría aplicar y bueno esto es finalmente todo lo que quería mostrar estas son algunas de las referencias este es el artículo principal que habla de todo lo relacionado a las conexiones esta otra es la tesis de pues el más importante en el área pero es súper matemática o sea no lo recomiendo mucho yo me iría más por el primero y pues ya chicos si tienen alguna otra duda pues estaré contenta de responder gracias muchas gracias Melissa gracias a